Mi paz, yo solo pido paz. Este viernes 21 de septiembre, participa de la marcha de sensibilización por el Día Internacional de la Paz. La concentración será en el frontis de la municipalidad, recorrido por las principales calles, y la ceremonia central en el Monumento a la Paz. ¿Qué es la paz? La paz es también con uno mismo. Es respetar a los demás en cada momento. Es amar a todos y cada uno de nuestros compañeros. Sin importar el color, la raza, sin importar de dónde eres, si tiene alguna discapacidad o no, es pobre o es rico. ¿Qué importa? La paz es amor, antes que todos busquemos el mismo mensaje con nosotros. Ya basta, los niños queremos paz. Este mensaje de paz para todos los niños del planeta. El mundo del mundo. Ya no la gustas de todos lados. ¡Viva la paz! Paz. Queremos paz. Queremos paz. Y paz. No te olvides, ven y participa con tu polo blanco. Viernes 21 de septiembre, marcha de sensibilización por el Día Internacional de la Paz. Te esperamos. Irán, que nazca una ilusión que apague el fuego en las trincheras y diga adiós a las guerras. Y diga adiós a las guerras.